Hola, hola, acá estamos en el Club Kimberley, con la heradora Caila Mone, heradora del club. Ellos están regalando muy bien para este domingo, con Caila Necochea, que nos invitaron a la Copa Centenario. Y bueno, siempre Necochea nos trata muy bien a los guanlatenses y Cailita, como se puede. Hola, soy Caila Mone y este domingo voy a participar de la Copa Centenario de 8 kilómetros y le quería agradecer a Maxi, que siempre nos va a dar una nota de parar a pelotar. Eso, Maxi, siempre para arriba, para la gente, para la plata. Saludos para Necochea, vamos a ver el domingo con ellos. Chao.